Centro Cultural Andino Centro Cultural Andino Centro Cultural Andino Centro Cultural Andino El umbral divino Bailando contigo Levitada por algenuino Cúlcula latino El umbral divino Bailando contigo Levitada por algenuino Un pasito Con un pasito Siempre sería Con un pasito Siempre sería Suenan los bombos y cascabeles Al ritmo alegre del capogán Mi corazón contigo está Viva mi gran cultura Mi corazón contigo está Viva mi gran cultura Adiós negrita Nunca me olvides Al próximo año yo volveré Adiós negrita Nunca me olvides Al próximo año yo volveré Mi corazón contigo está Viva mi gran cultura Mi corazón contigo está Viva mi gran cultura Júlcula latino El umbral divino Bailando contigo Levitada por algenuino Levitada por algenuino El umbral divino El umbral divino Bailando contigo Levitada por algenuino Bailando contigo está Esa muerte Esa muerte Esa muerte Esa muerte Bailando contigo está Mi corazón contigo está La enamorada por algenuino Bailando contigo está Viva mi gran cultura Bailando contigo está Viva mi gran cultura Gracias por ver el video.